He cantado, más bien cantado, he cantado, ¿qué películas he doblado? Pues sí, vamos a ver, Descubriendo a los Robinson, la de Diana y el sapo, he hecho también La Bella y la Bestia, no en dibujos animados, sino en algo de padre, del padre de la bella, pero no en dibujos, sino en personajes reales y últimamente he hecho, hay más cosas, para que ahora no me acuerdo, Meet the Robinsons y luego, por ejemplo, lo último que se ha hecho, que se está grabando todavía, no sé si debo decirlo, pero va a salir una película que se llama Mary Poppins, con otras músicas y va a ser como un musical en el que todo el mundo canta, baila y ahí estamos haciendo, con el guitarrista de mi grupo, que se llama Varela, que es un crack tocando el estilo de guitarra y produciendo como buen productor. Bueno, el caso es que muchas cosas de doblaje, pero doblaje cantando. Baiana, Baiana también, voy recordando, el orangután este grande, el rey Luis, el libro de la selva, sí, van saliendo cosas, lo que pasa es que no lo voy apuntando aquí porque no le doy la importancia que tiene de lo que he hecho, yo lo hago y se me olvida.